Lo más lo que le critican, que uno lo ve en redes sociales, es que nació en Santiago. No, ese argumento es tan... Es una tontera, pero lo que voy a decir es que es bueno. O sea, si lo que más tienen para sacarte en cara es algo que no pasa por ti, porque tú no eliges dónde nacer, yo nací en Valparaíso, es bueno. O sea, cuando eso es lo más que te pueden sacar que naciste en Santiago. Uff, ese argumento es una tona, es una tona. La oportunidad que tiene es plantear por primera vez dentro de la derecha un parelé con la guerra interna en la derecha. O sea, tiene la oportunidad de un liderazgo distinto dentro de la derecha. Mucho poder. O sea, el alcalde de Antofagasta... Y la votación que sacó. Va a tener mucho poder. La votación que sacó, el ánimo colectivo que hay en torno a la figura de Rasmilic, ya cambió totalmente el escenario. Total. Entonces, es una oportunidad de que alguien dentro de la derecha pare esta batalla campal que hay dentro de la derecha.